El tercer caso, que es lo que yo intentaría trabajar con mi perro. De momento, como estáis viendo, no le estoy ni indicando orden, ni indicándole que permanezca sentado. Él permanece sentado porque está a la espera, pero no le estoy indicando que permanezca sentado. Solo le estoy clicando justo en el momento de sentarse. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería incorporarme. Al incorporarnos puede ser que nuestro perro no... Voy a casar un poco, pues que me deáis. Al incorporarnos puede ser que nuestro perro no realice el ejercicio correctamente. El hecho de estar de rodina o el hecho de estar de pie puede hacer que nuestro perro no entienda bien el ejercicio. Si este es nuestro caso y detectamos que les cuesta más hacer el ejercicio, deberíamos de volver, digamos, un paso atrás en la dificultad. En este caso, ya estábamos trabajando sin comida, pues debíamos de practicar un poquito con comida para forzar un poco, bueno, para provocar un poco el comportamiento que teníamos cuando estábamos de comida. Vamos a probar, voy a coger un trocito de comida, me pongo de pie, de pie lo se lo ofrezco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acordaros siempre también, además de darle el premio, de darle el premio de esa chicha, premiarlo verbalmente, premiarlo con caricias. Muchas veces estamos con el clicker y nos olvidamos un poco de que también tenemos que premiar al perro moralmente, por así decirlo. Nuestro perro, además de la comida, tiene que recibir también caricias y mimos por parte de nosotros. Vamos a ver otra vez, con la comida en la mano, de pie, muy bien, todavía no introduzco en ninguna orden, se lo ofrezco, como veis, se ha cachado, mano arriba, muy bien. Me lo he hecho tres o cuatro veces, voy a probar sin comida en la mano. Le ofrezco la mano, me sigue la mano, mano arriba, muy bien. Y luego aparece la comida, poco a poco. Me voy incorporando, le ofrezco la mano, le pido que se siente. La mano arriba, muy bien, muy bien. Le pido que se siente, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Como veis, Duddy ya me está ofreciendo ese comportamiento, ya me está avanzando ese comportamiento, por lo tanto, yo creo que sería un buen momento, bueno, ya lo sabe, pero cuando está en esta situación, el perro se está sentando por el modo propio o responde muy rápidamente a las órdenes que le estamos dando con el gesto de la mano, el gesto que utilizamos para que se siente, o bien así, o bien atrás, o bien con la mano, como queramos. Es el momento de utilizar la orden, de introducir la orden. En este momento es cuando se introduce la orden. Una vez más, para introducir la orden, sí les cuesta, damos un paso hacia atrás, aunque en este momento no lo necesitamos, ya que si hemos trabajado bien los pasos anteriores, este paso sería muy fácil. Voy, para introducir la orden, sería igual, sí. Muy bien. Le ofrecemos la mano, sin comida, le vamos a ofrecer la mano, y ahora le tenemos, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chico, muy bien. Voy, sí. Muy bien. Poco a poco me voy incorporando. Sí. Muy bien. Y voy premiéndolo. Y voy premiéndolo. Ya, aquí, aquí. Voy, aquí, aquí. Sí. Muy bien. Muy bien. Una vez que nuestro perro tiene asimilado esto, pues simplemente pasaríamos al siguiente paso, un poco, que sería ir cada vez quitando un poco la orden o el gesto con la mano, y utilizando cada vez más el gesto con la voz. Yo con booty, y bueno, es una obediencia un poco de andar por casa, generalmente, además del gesto, o sea, de la orden verbal, siempre se utiliza mucho el gesto con la mano. Bueno, es una forma de ayudarle a él y es una forma de que intenta que entienda las cuatro o cinco órdenes que pretendo que sepa. Bueno, y con esto hemos terminado un poco la primera parte de lo que sería el sentado. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.